Y el amor después, del amor cada vez, se parece a este rayo de sol. Y el amor, nadie puede ver, nadie puede amar, el perfume que llegue al dolor. Ahí sí, re mayor. Tres, listas, sigues contando. Un, dos, tres, cuatro y luego pasas a do. Pero primero hagamos el re, paras. Tres, cuatro, calma, calma, calma. Lo haces despacio, cuadras muy bien, estás segura, ahorita. Estás segura de lo que estás haciendo. Dos mayor. Eres el público, allá están, allá. Tres, no, 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 no. Ya, dos mayor, dos mayor, dos mayor, dos mayor, dos mayor. En la esencia de las, de las, de las, tres. Cuéntalo mentalmente. Un, dos, tres, cuatro y paro. En la esencia de las. Dos, ¿verdad que me atoré? Tres, cuatro. En la esencia de las. Sol y vuelvo y otra vez.